Ay cabrón, ¿ya viste eso? No, 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 no es eso, mira, chica Marciano, un marciano Un marciano sentado en el ala Un marciano sentado en el ala Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar Un marciano sentado en el ala de un vuelo de taca que quiere entrar Comenzamos en todo el video DJ Jason El malandro del sound El malandro del sound DJ Jason El malandro del sound El malandro del sound Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.